Un partido complicado, difícil, fue el mejor entre el puntero y creo, tres puntos de oro. Muy parejo el primer tiempo y mejoró el segundo el equipo. Sí, sí, estuvimos concentrados todos los 90 minutos. Sorrito, no alcanzó, ¿verdad? Alcanzado. Ah, el segundo tiempo fue nuestro mejor segundo tiempo del año, ¿no? Se abrió bien el medio campo. Sí, tocamos bien y creo que generamos algunas ocasiones de gol. ¿No celebraste el gol? Ah, no, por respeto a mi pasado. Sí, creo que ya era el momento de que el equipo está, porque tenemos buenos jugadores, como te digo, todos los que estamos ahí, adentro, afuera, vamos a dar siempre lo mejor por la institución que siempre nos trata bien, ¿no? Bueno, en el primer tiempo pienso que tuvimos algunas ocasiones y no fuimos efectivos en las ocasiones que generamos. Y en el segundo tiempo yo pienso que sí, o sea, fue mérito de Vallejo hacer el gol a los tres minutos. Ya antes del gol había generado dos situaciones en nuestro arco y después del gol no tuvimos la fortaleza, la capacidad de poder revertir la situación, así es que yo pienso que sí. Mérito de ellos el triunfo y nosotros no hicimos las cosas como para poder pensar en lograr un resultado positivo. Gracias.